A mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital. El umbral de renta garantizada será de 462 euros. Haciendo que el ingreso mínimo vital sea compatible con otros ingresos, se evita el dilema. Pásame la botella, voy a beber, no me bebe ya, pásame la botella.